¡Suscríbete al canal! Algunas de estas ya las hemos resuelto en el vídeo, pero vamos a resolverlas aquí de nuevo y vamos a comentar alguna que otra más. En primer lugar, puedes abrirte la cuenta si eres residente en España o eres español. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú te quieres abrir una cartera de fondos inmixados, tienes que ser residente en español, pero si quieres abrirte un plan de pensiones, puedes abrirte la cuenta, seas o no residente en España, salvo desde ciertos países. Sin embargo, para abrirte la cuenta necesitas una copia de un extracto bancario. Con la primera página sirve, simplemente necesitamos que ponga tu nombre, tu dirección y demás. No hace falta ver todos los movimientos. Y necesitas el DNI español o el NIE si eres extranjero. Pero si eres extranjero, además del NIE, vas a necesitar o tu pasaporte o tu documento de identificación nacional de tu país, de origen. ¿Vale? Eso por otro lado. En segundo lugar, ¿cuál es el mínimo para abrir la cuenta? A día de hoy, han bajado el mínimo para abrir la cuenta en su cartera de fondos indexados de 3.000 euros a 1.000 euros. Lo cual está muy bien. Es un tercio de lo anterior. Además, para abrirte el plan de pensiones, simplemente necesitas 250 euros. No son 1.000. Es un cuarto de ello de lo que es un tercio de lo que era antes. Por otro lado, ¿existe una aportación mínima o máxima que tengo que estar haciendo? No. No tienes un compromiso estar haciendo aportaciones mensuales, pero tampoco tienes una aportación mínima o máxima, salvo en el hecho de que, creo, ¿vale? Porque esto va fluctuando e igual lo han quitado. Pero sí que es cierto que para la cartera de fondos indexados, y no sé si para el plan de pensiones, cuando quieres realizar nuevas aportaciones, tiene que ser un mínimo de 250 euros. Pero 250 euros es poco, y si inviertes menos, si inviertes, por ejemplo, 100 euros al mes, lo que puedes hacer es invertir cada dos o cada tres meses o cada dos meses y medio, y asunto solucionado, ¿vale? De nuevo, no tienes compromiso a hacer aportes periódicos, lo cual es muy interesante, ¿vale? Así pues, si quieres hacerlo cada seis meses, quieres invertir 250 euros, lo único que tienes que hacer es, al final, estar aportando cada seis meses 250 euros si aportas 40 euros al mes, ¿vale? Como si quieres aportar 150 cada mes o 1.000 cada mes, da igual, o no quieres aportar nada. Una vez ya has abierto la cuenta con el capital mínimo necesario, lo puedes retirar cuando quieras sin ningún problema, si no tienes obligación de ir a 100 aportes. Esto que quede muy claro, ¿vale? Bien. Vale, sí, perdón. Y es cierto que existe una aportación máxima en el plan de pensiones, pero esto es básicamente universal a todos los planes de pensiones, que es 8.000 euros al año o un tercio de tus ingresos barra beneficios o ingresos anuales netos, básicamente. Bien. Por otro lado, ¿realizar aportaciones tiene costes? No. Lógicamente, no podemos controlar si tu banco te cobra algo por realizar transferencias, pero básicamente es una referencia SEPA normal e InvestMind no te cobra ningún tipo de comisión por realizar una transferencia a tu cuenta, ¿vale? o aportar a tus inversiones. Por lo tanto, salvo que tu banco te cobre por realizar transferencias SEPA normales, no deberías tener que sufrir ningún tipo de costes por realizar aportaciones. ¿Qué seguridad tiene la cartera? Esto ya lo hemos comentado, ¿vale? Que es el hecho de que InvestMind está regulado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el CMNV, ¿vale? Pero además, bueno, además también tienes cubiertos por el FOCA en 100.000 euros en el tema de la... cuando hablamos de tu cartera de fondos indexados o también lo tienes cubierto por el Fondo de Planas de Pensiones cuando hablamos de tu plan de pensiones, ¿no? Bien. Que básicamente es el Fondo General... Bueno, sí. El Fondo General de Garantía de Inversiones es el FOCAIN, básicamente. Por otro lado, en términos de seguridad informática por tema de control index y demás, tenemos seguridad operativa a través de la encriptación SSL con validación y firma electrónica y otra serie de historias que yo sinceramente no controlo, pero están ahí. Y como me habéis preguntado sobre esto, pues me he tenido que informar mínicamente y ver un poquito qué es lo que hay detrás. Bueno, me alegra saber que existe esto y que lo tiene, ¿no? Bien. Por otro lado, ¿vale? Tenemos también unos bancos custodios para que el dinero no lo tenga Invesme, que pueden ser, por ejemplo, el Banco Sabadell o el BWA, pero eso son otras historias, ¿vale? Y en términos de traspasos, sí es cierto que puedes transferir tus fondos de Invesme a otro sitio o a Invesme desde otro sitio, si así lo deseas. Es decir, tú puedes hacer una transferencia total o parcial a Invesme o desde Invesme. Tanto si hablamos de tu plan de pensiones como si hablamos de tus fondos de inversión, tus fondos indexados, ¿vale? Por supuesto, la ventaja que tiene es que al realizar un traspaso en mis fondos indexados yo no tengo que pagar impuestos, ¿vale? En realidad, más o menos lo mismo con el plan de pensiones. El único catch del plan de pensiones es que pues es cierto que podemos descargar acienda, pero es cierto que no es tan líquido. Por eso es que ningún plan de inversión es realmente líquido en España, como ya sabemos, según su regulación. Pero bueno, simplemente se lo notificas desde tu usuario dentro de la web y ellos realizarán el traspaso por ti, ya sea de otra cuenta a Invesme o de Invesme a otra cuenta, ¿vale? Sin costes, ¿vale? O sin pagar impuestos a 100, mejor dicho. Bien, una pregunta muy típica que dudo que le vaya a preocupar a la gente de mi canal, pero para aquellos nuevos que estén viendo este vídeo, ¿qué es un fondo indexado? ¿Vale? Un fondo indexado es un fondo de inversión que replica un índice de referencia obteniendo una rentabilidad extremadamente similar a dicho índice, ¿vale? Suelen tener unos costes muy bajos, suelen ser de gestión pasiva, lo único que necesitamos hacer es replicar ese índice de referencia lo máximo, lo mejor posible, y su rentabilidad suele ser mayor que la inmensa mayoría de los fondos de gestión activa, por los motivos que he comentado previamente en este canal, los costes del gestor, los costes de compra-venta, los costes de no obtener un buen portfolio diversificado, los costes de centros especular, etcétera, etcétera. Y resulta muy cómodo y muy fácil invertir en un fondo indexado. Cada vez más están ganando popularidad porque te permiten obtener la rentabilidad por medio del mercado sin jugártela a intentar ganar más de la cuenta y en la inmensa mayoría de casos perder o acabar teniendo menos rentabilidad que la media del mercado. Obtenemos la rentabilidad media del mercado y se acabó. ¿Tengo algún tipo de permanencia con Invesme? No, no tienes ningún tipo de permanencia y siempre puedes traspasar tu plan, como ya hemos visto, ya sea de fondos o de pensión, a otras gestoras sin ningún tipo de costes, pero también puedes liquidar tu cartera de fondos o retirar el dinero de tu plan de pensiones si se cumplen las condiciones habituales para la graduación, invalidez laboral, fallecimiento, enfermedad grave o más de 10 años antes de la primera aportación. Sí, estamos a partir de 2025, lo cual es algo muy interesante que he incorporado, ¿vale? Pero estas son básicamente las regulaciones de todos los planes de pensiones en España. ¿Existe algún tipo de rebalanceo en mi cartera? Sí, sabemos que no hacer rebalanceo supone aproximadamente un 0,4% de pérdida de rentabilidad anual promedio y existe un rebalanceo, tanto anual, ¿vale? del todo, como un rebalanceo cada vez que la composición de portfolio se da más de un 3% de su diversificación óptima, lo cual es muy poco, así que es un rebalanceo muy, muy exigente y muy, muy bueno, sinceramente. ¿Puedo añadir a un partícipe? Sí, puedes tener, tanto, puedes tener tu cátedra de fondos a nombre de dos personas y puedes añadir un beneficiario a tu plan de pensiones, ¿vale? Si no, en el plan de pensiones se aplica, como siempre, el orden típico de cónyuge, hijos, padres y cualquier idea de lo legal. Por otro lado, ¿qué tipo de comisiones tienes que pagar? Bueno, pues como siempre, cualquier tipo de inversión tiene sus costes. En este caso, hablamos de un 0,61 o un 0,45, porque creo que es posible que lo hayan bajado hasta 100.000 euros en su cartera de fondo. A partir de dicho importe, las comisiones empiezan a bajar significativamente. Y si cambias la distribución de tu cartera de fondos más de dos veces al año, puedes tener algún tipo de coste adicional, pero no deberías tener que cambiar nunca la distribución de tu cartera de fondos más de dos veces al año. Raro es que lo hagas una vez, extremadamente raro es que lo hagas dos veces. Si lo haces tres veces o más, estás haciendo algo mal con tus inversiones, sinceramente. Y por otro lado, el plan de pensiones tiene un corte operativo de creo que es a partir de un 0,8 o 0,85% anual. Por ahí va la cosa. Pero son cosas implícitas al plan de pensiones. Invesmin no te factura comisiones por la gestión del plan de pensiones. Por otro lado, ¿cuál es la rentabilidad esperada? Hablamos de hasta un 7,06% anual en la cartera de fondos a efectos de estar grabando este vídeo, pero es menor lógicamente conforme más conservadora es tu cartera porque tienes menos volatilidad también pero siempre acabas superando las comisiones que te cobran lógicamente. Siempre hay una rentabilidad positiva histórica en esta inversión y lógicamente menos volatilidad también implica menor beneficio. Eso siempre ha sido así. Entonces eso es un poquito de todo por estas dudas frecuentes. Espero que os sirvan de algo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo.